Voces y prácticas de docentes de la Facultad de Educación durante la pandemia por COVID-19 Aproximación a un diagnóstico socioeducativo Pertenecemos a un equipo de investigación que hace décadas trabaja las desigualdades sociales y educativas. En esta ocasión abordamos las prácticas docentes de quienes trabajamos en la Facultad de Educación durante la pandemia. Durante los años 2020-2021 vivimos un periodo de pandemia por COVID-19 sin precedentes. Periodo en el que por dos ciclos lectivos consecutivos se pasó del trabajo presencial en las aulas a instancias de trabajo virtual. Asistimos a una educación virtual que impactó en todo el sistema educativo, en la forma de enseñar y aprender, en las condiciones laborales, las relaciones sociales y las subjetividades. Las desigualdades sociales y educativas previas a la pandemia, estos cambios vinieron a sumar la brecha digital. En este contexto de crisis sociosanitaria, el sistema educativo ha operado y opera como reproductor, apropiador y distribuidor de un capital simbólico. Activaron dispositivos culturales como discursos, decisiones institucionales, disposición de los cuerpos en el espacio, modo de comunicación y estrategias tecnológicas en relaciones de poder generan asimetría en la distribución de los bienes educativos. Distintas investigaciones como Cobo Rendón, Huaycaya, Loy, Pugros, Tejedor, analizaron las características de la educación superior en tiempos de pandemia y sus consecuencias en estudiantes y docentes. Si pensamos en los procesos de virtualización de la educación formal durante el ASPO y el DISPO en Argentina, resulta ineludible analizar la brecha digital entre los distintos sectores sociales, así como debieran revisarse los recursos materiales, la cuestión presupuestaria, el capital cultural y el género en relación a la organización familiar según la irrupción de la pandemia. En este sentido, distintos autores, tales como Arata, Virgin, André Tesual, demuestran un crecimiento sostenido de las desigualdades educativas. En la FED, un importante sector de nuestros y nuestras estudiantes tenían que cursar desde sus casas y se les dificultaba la propuesta por plataformas, mientras que las y los docentes veían modificadas sus condiciones laborales. El proyecto de investigación tiene por objetivo realizar una aproximación diagnóstica socioeducativa sobre las transformaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los primeros años de la FED durante el periodo de pandemia y el impacto en las trayectorias estudiantiles y las condiciones laborales docentes. En lo referido a la metodología, primero realizamos un breve repaso contextual y de las normativas que se emitieron desde la universidad y más específicamente desde nuestra facultad. Posteriormente, efectuamos un muestreo intencional de las y los docentes de las asignaturas del primero y segundo año de las carreras de la FED que estuvieron frente a estudiantes durante el periodo enmarcado. Actualmente, estamos llevando a cabo entrevistas con docentes que cumplen estas características. Luego, las analizamos en busca de los núcleos de sentido para, desde el marco teórico, poder echar luz sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje vividos por la comunidad educativa. Algunos resultados parciales que van emergiendo son las confusiones vividas, el desfasaje entre los tiempos de los problemas y los tiempos de las soluciones, el olvido o falta de memoria acerca de los procesos vividos, las adaptaciones en los contenidos y modalidad de las asignaturas, formas que asumían las clases, trabajos prácticos y finales, disponibilidad de dispositivos y conexión a internet, tiempos y espacios destinados a las actividades educativas, trayectorias estudiantiles, entre otros. Buscamos caracterizar las estrategias realizadas por las asignaturas que permitan conocer el impacto de la pandemia en los y las docentes y en los y las estudiantes. El presente proyecto de investigación se propone, desde un enfoque de derechos, analizar a través de un estudio de casos las alternativas que utilizaron las y los docentes de distintas cátedras de la FED durante la pandemia. De este modo, se pueden relevar las consecuencias sociales y educativas que provocó este proceso de emergencia sanitaria, que nos habilita a pensar alternativas políticos-tecnopedagógicas en vistas a cómo habitar las universidades. Al comenzar nos preguntamos, ¿cuáles fueron, en un contexto de desigualdad educativa y social preexistente, las estrategias, acciones implementadas durante la época de pandemia y cómo impactaron en las trayectorias de estudiantes y en las condiciones laborales docentes? Muchas gracias. Gracias. Gracias.